Y después el bulo de Podemos, yo no lo voy a comentar, están a la desesperada, una y otra vez, atacando a mi familia, atacando mi honor, hablando de una empresa que no es una empresa, que es una sociedad limitada, que se murió con mi padre, que no tiene actividad, que tiene una base social que no sé si es de 2.000 euros, y viene por parte de un tipo que desde que está en política ha triplicado su patrimonio y que además está inmerso en todo tipo de procedimientos judiciales porque tiene que aclarar de dónde viene el dinero de su patrimonio y el de su partido. Por tanto, no voy a volver a entrar en cuestiones de mentira y sobre todo preguntándome por una sociedad que estaba ahí, precisamente en la declaración, que es la misma de siempre, que está muerta, que no tiene actividad y que, insisto, esto solamente es más de lo mismo, intentar desprestigiarme y atacar a mi familia. Desde que soy candidata estoy con lo mismo, pero es que me han intentado llevar incluso a los tribunales y ni siquiera lo han admitido a trámite. Es el estilo comunista para intentar desprestigiar al adversario y como no pueden hacerlo por los caminos políticos, pues intentan ir por el honor de las personas.